Música Universidad Abierta consiste en atraer distintos jóvenes, ¿no es cierto?, de los establecimientos educacionales de nuestra región, principalmente de Chillán y Concepción y las comunas que también están cercanas. La idea es que vengan a hacer talleres implementados por nuestros propios docentes y también alumnos que son los que van a desarrollar estas actividades y conozcan en qué funciona cada carrera que a ellos les gustaría estudiar más adelante. Para conocer las distintas facultades y que les entreguen información detallada, por ejemplo, en qué consiste la malla curricular, cuántos años dura una carrera, en qué consiste el campo ocupacional, en qué se desempeña, ¿no es cierto?, cuando vaya a ser un profesional. Y también tienen la posibilidad de ver distintos stands de la unidad de financiamiento estudiantil para postular a las becas y créditos del Estado y también de los beneficios internos que tenemos como universidad con la Subdirección de Desarrollo Estudiantil, la Dirección de Desarrollo Estudiantil General también está en Concepción. ¿Cómo me pareció la experiencia? Muy buena, estuvo súper entretenida. La verdad es que yo el año pasado había venido, pero ahora está más interactiva, más entretenida. ¿Qué carrera me gustaría estudiar? Ingeniería Comercial. Sigue pensado en la UBB y estoy viendo puntaje PSU para postular y para ver si quedo y poder estudiar en la UBB. ¿Cómo me pareció la experiencia? Me pareció muy interesante la visita a la Universidad del Bío Bío porque tiene una bonita infraestructura. La carrera de Fonoideología me interesó bastante. Me gustaría volver para inspeccionar y saber más acerca de la Universidad del Bío Bío y acerca de la carrera de Fonoideología. Mi nombre es Stephanie Insunza, soy del Colegio Tecnológico Darío Sala. Esta actividad me pareció entretenida, fue didáctica. Me gusta la carrera Fonoideología y eso, me gusta esta universidad. Hola, mi nombre es Iñaki Herrera, soy del Colegio Liceo Tomás Arnaldo Vega de Pemuco. La experiencia en la Universidad del Bío Bío fue algo bueno, grandioso para poder conocer las instalaciones y mi carrera en especial es pedagogía en historia. La experiencia aquí en la Universidad del Bío fue buena, me gustaron las actividades que me hicieron en los talleres, mis inclinaciones a la enfermería y me gustaría quedar aquí en la UB. La casa abierta me pareció súper buena, ya que lo encontré súper didáctico, aparte que igual la bienvenida, la acogida fue súper bonita, súper entretenido todo y mi carrera de interés, recursos naturales, lo encontré súper bueno, ya que nos enseñaron mucho, o sea, nos dieron a conocer mucho sobre la carrera. La verdad es que me gustó mucho venir acá, siento que nos sirvió mucho a mí y a nosotras como curso, porque por lo menos en nuestro caso es la primera experiencia que tenemos al venir a la universidad y nos gustó mucho pasar por diferentes áreas, porque pasamos como por área matemática, en contador, auditor y por el lado de la salud en enfermería. Yo creo que para la mayoría la diferencia con el colegio es ver las áreas verdes que hay acá y las infraestructuras y ver como todos los departamentos, la verdad es que se comparte como, es otro ambiente el que se vive acá. Bueno, de partida igual me parece bien que las carreras lleguen a la universidad acá en Chilean, que no sea estrictamente necesario salir de la ciudad para poder estudiar lo que uno quiere, que en mi caso sería una ingeniería. Gracias. 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 Gracias.